¡Muy amor, Nicky! ¡Hola, tanto tiempo! Dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar, esta la hice pa' él, cuando lo escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que él es una porquería, que te trata mal, mal. ¡Chao, Alejandra Rodríguez! ¡Estás chateando con miquillante! ¡No, no, no! ¡Yo te vi ahorita chateando con miquillante! ¡Miquillante! ¡Yo no! ¡No, no, no! ¡A mí no me engañas, Yauda! ¡A mí no me engañas! ¡No, no, no, amor! ¡No! ¿Cómo Nicky Jan tiene tu número telefónico? Decime. El día del concierto, ¿te acordás que la organizadora anduvo llamando a los fanáticos y todo, que se comunicó conmigo y que me dejó de ir al concierto? Así lo conocí. ¿Tuviste sexo con Nicky Jan? No, 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 no. No, no. No te creas. Dame, yo voy a hablar con Nicky Jan. No, 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 no. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás, cambiaría todo lo que te hice mal. Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Amor, yo también hubiera tenido algo con Nicky Young si hubiera sido... Está lindo Es bello, es bello, ¿verdad? Además nadie me va a creer que mi mujer se acostó con Nicky Young No, 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 no Yo también Yo también Mira, pero si salí con él, usas con Don Ciclo Te lo prometo Te lo prometo ¿Prometo? ¿Prometo? Espérame, me llamo, me llamo ¿Quién te está llamando? Espérame ¿Qué pasó Ricky Martin? ¿Qué apuntas hablando vos con Ricky Martin? No, Ricky Martin que es un amigo Amor, no, no ¿Cuál es mi amigo te llamó? Es un amigo Me gusta y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta ¡Ven a la puta!